...detenido el exhibicionista de Montecristo. En principio, fue la familia misma la que lo denunció. La que dijo a la policía dónde estaba, en qué lugar, etc. Y después también hay otras denuncias, que ya vamos a escuchar en un ratito algunas de ellas... ...que se dieron a partir de que lo vieron la cara por televisión. Exacto, y pareciera ser, según esas denuncias nuevas, que no solamente actuaba en la circunscripción de lo que es Montecristo, también lo hacía acá, en la ciudad de Córdoba. Hay el testimonio de dos mujeres, vendedoras ambulantes, en zonas muy transitadas de la ciudad, que incluso varias veces lo vieron con los pantalones bajos en el auto, en la cangú. Cuando quisieron hacer la denuncia, estas mujeres se encontraron con que la policía les decía que, bueno, es una cuestión de distancia privada, no podemos tomar la denuncia. Bueno, lo cierto es que hasta ahora la imputación que pesa sobre Carlos Matías Sosa, así se llama la persona, es la de exhibiciones obscenas. Esa es la imputación que le hace la fiscalía que está investigando, la fiscal Ingrid Vago es la que está a cargo. Luego, insisto, exhibiciones obscenas, ha pedido pericias psicológicas sobre Sosa, mientras que la familia, luego de mencionarle a la policía los datos, o la fiscalía de los datos donde se encontraba, dijo a través de uno de sus hermanos, pedimos disculpas, queremos pedir disculpas, aunque nada borra lo que hizo, lejos de avalar los acosos que su hermano hacía, explicó que estaba bajo un tratamiento psiquiátrico, pero que tenía recaídas a menudo. Bueno, vamos a ver el testimonio justamente de estas dos chicas que trabajan vendiendo de manera ambulante, acá cerquita del canal, en la zona del puente Tablada, que cuando vieron la imagen del depravado, se acordaron de que lo habían visto también ellas en ese lugar, y con las mismas actitudes. Yo apenas le vi la ropa, así, dije, es él, es él. No más que a mí me pasó, pero en la Rufino Cuervo, cuando estaba cortada la costana, era en la época de agosto, septiembre, dos veces, y una vez a ella. Entonces, nosotros llamamos al 101, hicimos la llamada, yo hablé de los patrulleros, me daba impotencia, me daba rabia todo, pero no, no, quedó en la nada prácticamente, ni lo buscaron el tipo, nada. ¿Cómo era el accionario de esta persona? Y él venía, te agarraba de prevenida, y te llamaba directamente para comprarte, y cuando vos te acercabas al vehículo, estaba totalmente desnudo, se tocaba todo. Entonces, bueno, vos de última... Yo en ese momento quedaba quieta, tiesa, no me daba cuenta. Y a vos también te pasó una situación parecida. Él vino, un día me llamó para comprarme, y bueno, cuando yo me acerqué a ofrecerle, le vi que estaba todo desnudo. Le di el alfajor, me fui, le mandé y nada más mensaje a ella, y después me empecé a comunicar con un conocido, si no lo podían agarrar, y no había forma, porque desaparecía. ¿Él le decía algo, o solamente era ese momento? No, te llamaba, te mostraba la plata que quería un alfajor, y bueno, uno le vendía, y yo trataba de ir más rápido, porque no... era un asco. ¿Vos creés que es la misma persona de Montecristo? Sí, yo creo que sí, por las características que dijeron, y en el vehículo que andaba. Para mí es el mismo. Yo llamé al 101 desde mi casa, y me dijeron que no se podía hacer ninguna denuncia por la razón de que no era delito. Porque él iba en el vehículo directamente, yendo en el vehículo, él podía ir de la forma que él quería ir. ¿Esa fue la respuesta de las autoridades? De las autoridades, el 101.